¡Hey muñequillos! En este vídeo vamos a hablar de GameLab, el Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo. Se celebra del 26 al 28 de junio en Barcelona. GameLab fue fundada en el 2005. Es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a crear eventos de calidad donde profesionales, investigadores, académicos, empresarios e inversores del mundo del entretenimiento digital, se dan cita para encontrar inspiración y compartir proyectos e ideas. Este evento, que se realiza en junio en Barcelona, recibe más de 1.000 asistentes y 500 empresas. GameLab también celebra eventos de temporada en ciudades de todo el mundo como Tokio, Shanghái, Montevideo o Madrid. Los ponentes que van a venir este año tenemos a Ryan Smith, director de Insomni and Game. Es una empresa desarrolladora de videojuegos y fue fundada en el 94 en California. Ha obtenido tres veces consecutivos el premio a la mejor empresa de videojuegos de Estados Unidos. Su más reciente trabajo como director fue el aclamado Marvel Spiderman para PlayStation 4. Otra ponente, Kate Edward, CEO de Geogrify. Entre las muchas empresas en las que ha trabajado, estuvo 13 años en Microsoft y ha sido consultora en proyectos como Google, Amazon o Google. Laura Higgins es directora de Unity Sheffield and Digital Civilism en Roblox y lidera la iniciativa creando y expandiendo programas educativos para brindar a los niños de sus mayores a cargo las habilidades necesarias para crear experiencias positivas en línea. Laura es una experta experimentada en seguridad en línea. También fue parte del comité de la BBC para los niños que necesitan ayuda. Adrián Cuevas es cofundador de Númada Studio. Entre las empresas que ha trabajado podemos destacar Ubisoft en Montreal y Ubisoft Barcelona. Ha trabajado en juegos como Falcon 3 o Hitman en 3. En el 2016 cofundó Númada Studio los creadores del mundialmente aclamado Gris. Es un juego también que se presenta en el certamen de Númada Studio. Alexis Boutte es cofundador y CEO de R2B Labs y un líder de O2B Play. Es socio inversor anatómico aconsejando acerca de las nuevas inversiones y sirviendo en el directorio en el directorio de compañía de juegos O2B y OSS. Para los que tengáis proyectos de juego podéis reservar o invitar el PAS para exponer tu juego a efectos de prensa y potenciales inversores. Desde el 2005 GameLab me viene a las personalidades más influyentes del mundo del videojuego, tanto creadores, ejecutivos, inversores y prensa que eligen Google Lab para discutir las tendencias no sexuales. Personas tan importantes en el mundo del videojuego como Richard Len Parchan o Harry Gaiman, ejecutiva de Stadia Games Entertainment, funcionen en alabar a este evento de talla mundial con una fecha del Uniciting Resident Evil. Tiene muchas opiniones positivas de gente como el creador de Angry Birds, o el fundador de Google Define, o el creador de la saga Candy Woods, o el fundador de Obsidian Entertainment. Durante el Consejo se celebra la ceremonia de los Premios GameLab 2019, que cuentan con la colaboración de las principales organizaciones del sector, como la Academia Española de las Artes y las Ciencias Interactivas y la Asociación de Empresas de Desarrollo de Videojuegos DEV, además de instituciones públicas de referencia en el apoyo al sector, como es el Ministerio de Educación de Cultura y Deportes de España. Los Premios GameLab premian los mejores videojuegos desarrollados en España, desde la pasada edición del CERTA. Las populares Pugas, que así se conocen coloquialmente a Garandón, destacan la excelencia en categorías como el Arte, el Diseño del Juego, el Audio, la Dirección Artística o Narrativa, y así como las mejores producciones en cada plataforma, Consola, PC y Mario. Los Premios incluyen también dos categorías especiales para potenciar el trabajo de los proyectos más jóvenes, los Premios al Mejor Juego Nobel y al Mejor Proyecto de Estudiantes. En la categoría Comerciales tenemos 30 juegos con enlaces a sus páginas oficiales donde podéis ver que es el juego e informado de todo su contenido. En la categoría de Estudiantes tenemos 34 videojuegos, los cuales también tienen el enlace pichando en la foto a su página oficial. ¡Gracias! 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 Pues esto es todo referente al Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo. Espero que lo disfrutéis mucho, todos los asistentes. Os invito a dejar en los comentarios vuestras opiniones para los diferentes certámenes que se realicen. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.